¿Cómo van a elegir una persona que ni siquiera ha estado muchas veces aquí? Yo me puedo ofrecer para hacer la compra, si quieren, soy buena haciendo mercado. Cada uno dice una persona y la que sale, sale, vale, empezamos. Michelle, vamos. Chama. Muy bien, yo, Ale, dos, yo, Felipe, vamos. Que vaya Felipe yo, ya, listo. No, espérate. No, que vaya Felipe porque mejor. Como queráis, vamos. Me parece. Yo cocino, he estado aquí arriba mucho más que Felipe y eligen a Felipe, no entiendo. ¿No entiendes? Te digo una cosa, yo me canso de decir siempre yo. Pero es que no van a querer que lo haga yo por X porque no quieren que yo haga aquí nada. El luego, el luego quiere que se vaya. Que él se vaya. Pero le caen pantalla porque esto para él es pantalla. ¿Qué está pasando? Decímelo porque yo no estoy teniendo nada. Fuera de él. Las neuronas me... Sí. Yo la siento más perversa, más tóxica. ¿Qué pasó esas últimas dos semanas con él ahí arriba? Como que está medio bélica. Sí, está pesadita y uno quise decirle ahora, pero está pesadita y está... Está muy reactiva. Yo... Tira los palos, gratis. Patricio Estefan empieza a tomar distancia. Yo pregunté, oye, ¿dónde voy a dormir? Y no sé qué. Y dijo, ¿qué me importa a mí? ¿Tú crees que me voy a perder el sueño por eso? Y yo así. Es una pregunta. Estamos muy bien. Estamos, sí. Como todo muy grave. Sí. Pero yo sé que eso es mala junto con Manuel. ¿Crees que Manuel tiene que volar? Muy tóxico y la deja tóxica. Ya me cansé de todos los días. Yo de verdad me canso de ti. Que tú ves que viene una persona que no está a nuestro favor. Y dice, ya me cansé. ¿Para qué seguir diciendo las cosas? Es que no se te nota que te cansaste de esto. Mira mis ojos. ¿Sí? Mira mi cara. Bueno, pero ya basta. De que tú también estés confiando en gente que... Yo. ¿No ves que... No te das cuenta. Creo que nos están pelando. Dicen, ¿qué onda esas dos? Que ya no se acercan más. Y nos observan. Pero bueno, Nacho... ¿Cómo va a ser tanto? No sé, ¿no? Estoy hueviendo. Él es muy tóxico. Va a saber todo lo que no debe decirle. Chuparon las neuronas ahí. ¿Será que fue todo un plan de los dos de crear una relación? No. Ni cagando. No le gustaba y ahora sí. Entonces era como... Yo creo que las cosas acá se han ido como cambiando. Han ido mutando un poco. Y están en todo su derecho. El tema es que... Sí. ¿Por qué alejarse o alejarnos necesariamente? No hay que alejarse entonces. De él yo no quiero necesariamente estar cerca, la verdad. Pero yo igual veo un cambio en ella también, ¿cachai? Entonces eso es lo que no estoy entendiendo mucho. Por eso. Y que cuando ella está con él siento que no le hace bien a ella. Ella la influencia mucho. Y me parece raro porque supuestamente es una mujer extremadamente inteligente. ¿No se supone que tiene... ¿Tenía a alguien afuera? ¿Tú crees que haya inventado eso para que él se alejara y no funcionó? Como oye, respeta, no tengo algo. Porque a mí me contó algo. En algún minuto. No sé, es difícil creer en la gente que... Es que como nunca vamos a ver. Por eso, en todos los casos, no sabe. Puede que esté complicado. Por ejemplo, ahora, con su cabeza, que esté como confundida. Pero ¿cómo crees que él se siente viendo todo eso? Es como si fuera un matrimonio aquí adentro, literal. Se ducha hasta el mismo horario cuando se van a duchar. Coordina hasta el mismo horario de ducha. Y sale ella, entra y ahí se duchan y ahí se arreglan juntos. Y combinan la ropa ahora a ese nivel. Como que, no sé, estoy medio decepcionada, la verdad. ¿Y tú la consideras necesaria para ti? Es que yo ya no sé lo que me importa. Es que tú sabes que yo soy paranoica. Pero bueno, cuando me hacen desconfiar y hay cosas que no me gustan, ya me da como rechazo. Ya tú sabes que mi mente vuela. No sé, pero yo creo que la confianza no es la misma. Y mientras él esté acá, yo siento que como que no siento, no puedo confiar en ella 100%. Mientras él la esté dominando mentalmente, no. Lo único que yo pienso es como que si yo y tú acabara, imagínate ahora, tomamos una decisión. Mira, ¿sabes qué? No queremos más juntarnos ahí, está con él. Bueno, alejemos yo. Como que Felipe no la quiere. Pato no la cierra. Imagínate lo que piensa que él se daría vuelta a todo. Yo creo que él quedaría sola, ¿cachai? Cada vez se pone un poco más difícil. Sí, pero yo creo que sí. Mira, para dos semanas más hasta que se vayan Felipe y Angélica, ya estoy en la mitad. Le ganan los tres meses. Gracias. Viene el cumple de Manuel. El cumple de Chamuel, ya son uno. Sí. Es bizarra la situación. Pues no se separan, ¿no? Que me pasen una nariz de payaso, sí. Estafada, me siento. ¿Ya le empecé a gustar? Sí, el que persiste insistió tanto que logró. Son parecidos, me dudo. Tanta campaña que le hicieron, tanta mierda que le lanzaban a la Power, tanta vaina. No pienso, pero dijiste en la cámara que ibas a lanzarte de tetas, no sé. Y tal, y tú también, no entiendo. No entendí, no entiendo por qué la actuación así rara. No entiendo por qué la actuación así rara. ¿Será que la gente lo hace por un interés? Por un interés, ¿verdad? Pero eso ya lo sabe. Pero ambas partes. Entonces, uno, para estar bien, tiene que jalarle bola y lamerle las patas a una persona. No, para no salir en placa. Pero el público lo ve. Claro que yo he notado cierta actitud media desafiante de la nada. Que tú te hayas comportado sobre bien. Es que yo no sé qué busca ella. Que si yo reaccione mal, se la mande a la mierda, le paro los carros, no sé. Porque ella no duda ni un segundo en tirar un palo supuestamente a la gente que ella quiere y estima. Y empezó a no por bien. Porque su día a día habla del programa, su día a día. Es solo programa. Y por eso ella piensa lo correcto para ella. Ella tiene su perrito al lado. Siempre. Él se mueve con su perrito. El perrito se limpia la imagen. Y sigue por eso. Y ahora, ¿por qué? Si el perrito sube arriba, te están chupando el culo de ti otra vez. Y así funciona. Porque una persona que se tiene limpia la imagen, se tiene que atar a otra persona, sí o sí. Una persona que es fuerte, una persona que no tiene la imagen manchada. Ella no va al lado de la Angelia. Jamás se va a acercar. Jamás. Pero no se va a mojar el culito. Entonces, tan amiga no es contigo. O sea, tuvimos donde unos 60 días y hoy no la reconozco. La vida, de hecho, más tóxica, más potenciada los dos entre sí, su tóxida y esa relación tóxica. Sí, y ya llevo como 10 días que me alejé de ahí, la verdad. Ya no comparto mucho. Voy a botar esto. Voy a botar esto. Te voy a apoyar en todo. Hasta si me quiero ir, me vas a apoyar en eso. Ahí no te dejo. Ahí no te dejo. Ahí no te dejo y lo hago. ¿Qué me hace feliz, Irma? No te hace feliz. Ahora mismo es un momento que sabemos los dos qué momento es. Te lo he dicho ayer, después de la tempestad sale el sol. Hay que superar esto. Lo vamos a superar. Confía. Y si no es así, pero lo he intentado. Yo tengo una decisión. No quiero escuchar tu decisión. No quiero sentirme loca. No te he escuchado. No quiero. No quiero trabajar. No quiero sentirme loca. No quiero trabajar. No quiero sentirme loca. No quiero estar. No quiero estar aquí. Porque tú puedes apagar un fuego, sí, pero cuando son dos es complicado. Es la realidad. Cosas no. Cosas no. Cosas no.